La puerta de salida de la carpa, de la alfombra roja, de la calle, de la alfombra roja, de la calle, de la alfombra roja. Hola que tal como estas? Yo soy José y estoy a punto de comenzar una nueva revisión de Coleccionables en Acción, presentado por Yavin4coleccionables.com Y como ya se acerca el estreno de la nueva serie de Disney Plus de Star Wars de Obi-Wan Kenobi, he decidido hacer la revisión de la última figura que nos ha vendido Hasbro del personaje de Obi-Wan en la colección de Star Wars de Black Series de 6 pulgadas. Y se trata de la figura de Obi-Wan de episodio 3 de la serie Archivo, que forma parte del Wave 5 de esta colección y que salió a la venta en el 2022. El diseño del empaque es el mismo que ha venido utilizando Hasbro con las figuras de la colección Archivo de la escala de 6 pulgadas y como esta figura estaba planeada para salir a la venta en el 2021, trae el logotipo del festejo del 50 aniversario de Lucasfilm. En la parte superior derecha encontramos el clásico logotipo de Star Wars de Black Series, en la parte central de la caja encontramos la burbuja en donde podemos ver perfectamente en el interior al personaje de Obi-Wan Kenobi junto con su accesorio que es el lightsaber, una fotografía del personaje de Obi-Wan en la parte inferior derecha de la burbuja, en la parte de la izquierda encontramos el nombre de Obi-Wan Kenobi en letras de color amarillo y en la parte de la derecha el nombre de la colección de Archivo. La edad recomendada de esta figura 4 años y en la esquina inferior derecha encontramos el logotipo de Hasbro. Si volteamos la caja volvemos a encontrar la fotografía del personaje de Obi-Wan Kenobi, el logotipo de Star Wars de Black Series en la parte de arriba y una pequeña descripción en 5 idiomas que en español dice Obi-Wan se ve obligado a luchar contra su amigo Anakin Skywalker en un devastador duelo de sables de luz luego de que Anakin se pasara al lado oscuro. En la parte central, en medio, nuevamente el logotipo del 50 aniversario de Lucasfilm, en donde podemos ver todos los proyectos que pertenecen a Star Wars desde el año de 1971 hasta el 2021. Y en la parte central, que es en donde pertenece esta figura, el episodio 3 que fue en el 2005. Y en la parte de hasta abajo solamente leyendas de advertencia de seguridad por parte de Hasbro y nuevamente encontramos el logotipo de Hasbro y de Disney en la esquina inferior derecha. En la parte de abajo encontramos el código de barras y algunas leyendas de importación por parte de Hasbro. Al formar esta figura parte de la colección Archivo de la colección de Star Wars de Black Series, sabemos que se trata de una figura que ya había salido previamente a la venta en algún momento de la colección de Black Series. Y esta figura salió por primera vez en febrero del 2014 como parte del Wave 3 de la primera temporada de la colección de figuras de Black Series, cuando el diseño del empaque todavía incluía la franja de color naranja. Ese mismo año, pero en diciembre, salió a la venta la misma figura de Obi-Wan Kenobi del episodio 3, pero ahora como la figura número 8 de la segunda temporada de la colección de Black Series de 6 pulgadas. El diseño de esas cajas era ya el que traía la franja de color azul. Y desde el 2014 hasta la fecha no había vuelto a salir a la venta la figura del personaje de Obi-Wan Kenobi en su versión de episodio 3. Ahora voy a hacer el unboxing de la figura. Y como este tipo de figuras vienen en burbuja pegadas al cartón, una vez que las abrimos es prácticamente imposible volverlas a cerrar sin que se note que ya se sacaron de su empaque original. Pero como siempre te recomiendo, hay que tratar de abrirlas sin maltratar tanto el empaque para que te quede el diseño del empaque como recuerdo de la figura. Primero hay que quitar una cinta adhesiva que viene de la parte de atrás de la caja. 2 horas más de f воcu n'eremiasí. 2 horas más de cuida deemsbra 1ioni 8ajo de mag Jahrhie 2 minutos de cinta y poplar 2 minutos de cinta 2 minutos de cinta 2 minutos de cinta Y Delbar Aquí tengo ya afuera del empaque el plástico interno con la figura de Obi-Wan, incluye su lightsaber como accesorio y la figura del personaje de Obi-Wan Kenobi de la serie Archivo de la colección Star Wars de Black Series en escala de 6 pulgadas. ¡Suscríbete al canal! El accesorio que incluye es el lightsaber y si lo comparamos con el lightsaber de la figura de Obi-Wan de las primeras dos ediciones podemos ver que cambia el tono de donde Obi-Wan enciende su sable. El de la versión original era de color dorado mientras que la nueva versión viene de color amarillo. Igual el tono del sable es un poquito más fuerte el de la versión nueva y es más ancho y ligeramente más alto que la versión original. Pero por lo demás podemos decir que es exactamente el mismo molde del mango, solamente como te comento cambian los colores y el grosor del sable de luz. Y finalmente un pequeño comparativo entre las tres versiones que existen hasta el momento del personaje de Obi-Wan de episodio 3. Esta es la primera figura que estuvo disponible dentro de la colección de la primera temporada de la caja naranja de Black Series. Esta es la segunda figura de Obi-Wan que formó parte ya de la segunda temporada de la colección de Black Series con el empaque ya de color azul. Y finalmente la tercera figura del personaje de Obi-Wan como parte de la colección archivo de Black Series de Cispo. Podemos ver las dos primeras versiones son prácticamente idénticas. Quizá algunos pequeños cambios en el tono del color del cabello, pero muy parecidas estas dos figuras realmente cuesta mucho trabajo distinguir cuál corresponde a la primera temporada y cuál a la segunda temporada de la colección de Black Series. La que sí cambia notablemente es la colección de la figura archivo en donde podemos ver ya el rostro completamente mejorado con un tono más bronceado, se ve más natural el rostro de Obi-Wan, igual el color del cabello más parecido a lo que vimos en el episodio 3 de Star Wars, el cabello tirando a color rubio, mientras que en las dos primeras versiones se veía más rojizo el cabello y la barba. Lo mismo pasa con los ojos, son más expresivos los de la versión archivo que los de las dos primeras versiones de la colección de Black Series. En cuanto al resto de la figura no hay grandes cambios, el molde es exactamente el mismo, quizá más detallado el acabado de pintura en el cinturón de la figura de la colección archivo comparada con las otras dos versiones de Black Series de la primera y de la segunda temporada. A lo mejor mejor acabado en cuanto a sombras, el acabado de la túnica de la figura de la colección archivo. Las botas y las piernas de las tres figuras prácticamente iguales, así que podemos decir que el gran cambio que existe entre las primeras dos ediciones con la figura de la colección archivo se encuentra en el rostro, en donde viene completamente diferente en la versión archivo, mejorado completamente tanto en acabado de pintura, como en expresión se ve mucho más realista la figura de Obi-Wan Kenobi de la colección archivo que las dos versiones anteriores que nos había presentado Hasbro en el 2014. Pues esto sería todo por hoy, espero que te haya gustado esta revisión, no dejes de visitar nuestra página de internet en www.javin4coleccionales.com, síguenos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Tik Tok, suscríbete a nuestro canal, dale like a este video, deja tus comentarios en la parte de aquí debajo y May the Force be with you. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!